¿Qué tal amigos? Sed muy bienvenidos a una nueva Hora Santa. Sed bienvenidos. Hoy que celebramos el domingo tercero de la Cuaresma. Domingo donde el Evangelio pues nos habla de Jesús que visita el Templo. Y más que el Templo, eso parece el Corte Inglés. Este es el punto de hoy, cómo la religión, cómo los lugares sagrados y en definitiva, cómo las personas creyentes acaban transformando, pues bueno, los espacios, los lugares, su propio corazón en un lugar de, pues eso, de mercadeo y de cosas del mundo. Ha entrado el Espíritu del mundo dentro de la Iglesia. Ha entrado las aspiraciones del mundo dentro de la Iglesia, de la vida cristiana, de la vida del creyente. Pues bueno, como veis, tenemos aquí la decoración. Esa yo creo que esa parte del altar, ese lado del altar, digo, creo que será la decoración fija hasta ramos, ¿verdad? Bueno, en cambio aquí vamos a tener la exposición clara, la representación, la figuración del Evangelio del Día. Hoy tenemos, pues bueno, esta pequeña trozo de cartón, ¿no? Con este dibujo que nos hace pensar en un edificio, pues bueno, de piedra con sus arcos, también con estas piedras que decoran la parte alta de la pared, la cornisa, ¿verdad? Pues bueno, esto vendría a ser el templo. Y esta cruz de Jesús, siempre debemos tener una cruz. Es importante tener una cruz en el altar o, bueno, cerca del altar en este caso, si pusiéramos aquí una cruz, esta en concreto nos saldría muy arriba y habría que cambiar la imagen, hacerlo en vertical en lugar de horizontal, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos esta cruz, intentando que la cruz, pues, venga a venir recto a la columna esta, porque Jesús es la piedra angular, ¿eh? La piedra angular es la que está aquí, la que hace el ángulo, ¿verdad? De toda la curva, de esta que viene por este lado o por el otro, y esta piedra sostiene. Pero bueno, en cualquier caso, Jesús es columna, ¿no? Donde se apoya la fe del pueblo, la fe de la iglesia, la fe del pueblo de Israel entonces, pero desde que ha venido él, pues, ya ha fundado la iglesia porque estaba la religión corrompida, los maestros de la ley, los grandes sacerdotes, todos los fariseos, tenían la fe torcida, retorcida, girada en favor de ellos mismos, ¿no? Pues, bueno, ahí va, Jesús es esta piedra fuerte en la que se apoya el edificio de la fe, de la iglesia, ¿cómo no? Dicho así. Pues, bien, empezamos la rama santa de hoy. ¡Adelante! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén! Ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, en Dios, ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, en Dios, en Dios, y deja que Dios sea Dios, tú solo adórale, tú solo adórale. Ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, en Dios, y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios, tú solo adórale, tú solo adórale. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas, glorificado por los siglos, amén. Tú, Jesús, has venido a rescatar a los hombres del pecado, pero también, y debemos decirlo hoy, y en alta voz debemos decirlo, ¿no? Has venido a rescatarlo de la falsa fe, ¿no? De la falsa fe. Hasta cierto punto Dios guía su pueblo, Dios ilumina su pueblo, Dios habla a través de los profetas, pero los hombres somos así, ¿no? Buscamos a nosotros mismos y podemos hacer en la religión nuestros propios cambios y adaptaciones y, pues, tener una religión a medida. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas. Yo te doy gracias, Señor Jesús, por el don de la fe, por el don de haber venido, haberte quedado en la Eucaristía, estar presente por el Espíritu Santo en la Iglesia. Ven, Jesús, ven, Señor, gracias por este don tan maravilloso. Haz que mi fe no sea una fe manipulada, una fe hecha a medida, para mí, ¿no?, para mi satisfacción o para satisfacción de otros, para quedar bien. Ven, Jesús, ven, Señor, dame una fe grande para amarte en aquello que no comprendo y también aquello que me cuesta. Ven, Jesús, ven, Señor, bendito y alabado seas. Amén. Ven y descánzate, ven y descánzate en Dios, en Dios. Ven y descánzate, ven y descánzate en Dios, en Dios, y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios, tú solo adorale, tú solo adorale, tú solo adorale, tú solo adorale. Bendito, Jesús, bendito, Señor, alabado seas, glorificado por los siglos, Amén. Yo te doy gracias, Señor Jesús. Por el don de la Eucaristía, por el don de tu presencia en el pan de la Eucaristía. Esta presencia que es de todo tu cuerpo, sangre, alma y divinidad, tal como reza el catecismo, tal como dice la doctrina de la iglesia. Ven Jesús, ven Señor, tú que estás, tú que te quedas, tú que permaneces, Señor Jesús. Ame yo cada día más tu presencia en medio de nosotros. Gracias Jesús, gracias Señor, bendito y alabado seas. Amén. Pange lingua gloriosi, corporis misterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi precium, fructus ventris generosic, rex efudii gentium. Nobis natus, nobis datus, et in data virgine, et in mundo conversatus, asparso pervis emine, sui moras incolatus, miro causit ordine. Amén. 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 Gracias. 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 Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus y Vies, ubi caritas et et amor, ubi caritas, Deus y Vies, donde hay caridad y amor, donde hay caridad, Dios está ahí, donde hay caridad y amor, donde hay caridad, Dios está ahí. Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus y Vies. Señor Jesús, Santa Teresa dijo, andar en humildad es andar en verdad. Señor Jesús, no hay caridad más grande que corregir al que se equivoca, no hay caridad más grande, no hay amor más grande que decir la verdad. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Señor, tú les has dicho la verdad a los judíos que habían convertido la esplanada del templo en un mercado. El templo debía ser un lugar de recogimiento, de poder elevar el espíritu, de andar tranquilo y en paz, de poder estar lejos del mundo, apartarse del mundo. Pero resulta que el mundo, con la aceptación de los judíos y el Sanedrín y el sumo sacerdote, el mundo entró dentro del templo y así como entró físicamente dentro del templo también, espiritualmente, había entrado el espíritu del mundo en la religión. Bendito Jesús, bendito Señor, tú nos libras, tú nos quitas de dos grandes males, primero el malo de lo físico, que el templo sea un mercado y luego el malo de lo espiritual. Cuando tú nos recuerdas que tu propio cuerpo será destruido, pero resucitarás al tercer día. Ven Jesús, ven Señor, en eso nos indicas que aquello que ocurre físicamente, lo que se hace con el cuerpo, afecta también al alma. La salvación es espiritual y así debe ser. Bendito Jesús, bendito Señor, tú reconstruyes el templo, las piedras, pero sobre todo reconstruyes el espíritu, el alma. El alma de cada uno es salvada, es purificada, es lavada, es redimida, es salvada. Por tu gracia y por tu amor, bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas, glorificado por los siglos. Amén. 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 Gracias. 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 Solo hay una cosa importante, solo hay una cosa mejor, conocer el amor y el amante, conocer al que te conoció. Solo hay una cosa importante, solo hay una cosa mejor, al final contemplar su semblante y escuchar al oído su voz. Solo hay una cosa importante, escuchar la palabra de Dios, caminar porque Él va adelante y llevar esa cruz que Él llevó. Solo hay una cosa importante, y es buscar siempre el reino de Dios. Lo demás se nos da por sobrante, todo es gracia de Él, todo es don. Todo es gracia de Él, todo es don. A ver qué lectura más hermosa nos da la iglesia, nos muestra la iglesia para que alimente nuestro corazón. Bueno, a ver, oficio de lecturas, oficio de lecturas, segunda lectura. San Agustín. Ah, bueno, no, claro. Aquí San Agustín nos habla de la samaritana porque en el ciclo A de lecturas de Cuaresma se lee la samaritana, pero hoy nosotros, ya lo veis por la decoración, si habéis ido a misa, que no, que no, que no toca la samaritana. Estamos en el ciclo B de lecturas y por eso no hemos leído la samaritana. A ver... Mira, lo que vamos a hacer es leer la primera lectura, que es del libro del Éxodo, que viene a ser un pequeño comentario, bueno, más que comentario, ampliación, a lo que es la primera lectura de hoy. La primera lectura de hoy es, si no me equivoco, el libro del Éxodo, donde Moisés dice al pueblo, pues relata, les dice en voz alta, los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios, ¿no? Vosotros erais un pueblo pequeño y os he hecho un pueblo grande y por eso, pues, me debéis obedecer. Hemos hecho una alianza, un pacto, y el pacto es este, ¿no? No matarás, no robarás, tal, tal, tal. Pues bien, vamos a leer otra parte, otro apartado del libro del Éxodo, en el que, pues bueno, se sigue hablando y profundizando sobre la ley, la ley de Dios, la ley de Moisés, dicho de otra manera. Dice así, Éxodo 22. Así dice el Señor, el que ofrezca sacrificios a los dioses, fuera del Señor, será exterminado. No oprimirás ni vejarás al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque si los explotas y ellos gritan a mí, yo los escucharé. Se encenderá mi ira y os haré morir a espada, dejando a vuestras mujeres viudas y a vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo. ¿Y dónde, si no, se va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. No blasfemarás contra Dios y no maldecirás a los jefes de tu pueblo. No retrasarás la oferta de tu cosecha y de tu vendimia. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con tus bueyes y ovejas. Durante seis días quedará la cría con su madre y el octavo día me la entregarás. Sed santos para mí y no comáis carne de animal despedazado en el campo. Echátsela a los perros. No harás declaraciones falsas. No te conchaves con el culpable para testimoniar en favor de una injusticia. No seguirás en el mal a la mayoría. No declararás en un proceso siguiendo a la mayoría y violando el derecho. No favorecerás al poderoso en su causa. Cuando encuentres extraviados el buey o el asno de tu enemigo, se los llevarás a su dueño. Cuando veas al asno de tu adversario caído bajo la carga, no pases de largo. Préstale ayuda. No violarás el derecho de tu pobre causa. Abstente de las causas falsas, no harás morir al justo ni al inocente, ni absolverás al culpable, porque yo no declaro inocente a un culpable. No aceptarás soborno, porque el soborno ciega al perspicaz y falsea la causa del inocente. No dejarás al forastero. Conocéis la suerte del forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto. Muy bien. Qué bonita... Qué bonita lectora. Qué bonita lectora. Me ha hecho mucha gracia esto de cuando veas el asno de tu enemigo caído bajo la carga, no pases de largo. Bueno, pues sí, no tenemos que ser vengativos, no tenemos que... Bueno, gloria a Dios. Gracias. 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 Espíritu de amor, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sep batter. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed, Espíritu Santo, ven a ver, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed, Espíritu Santo, ven a ver, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu Santo, ven a ver, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven a ver, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, 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 Espíritu Santo Gracias. 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 El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios, todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus santos. Solo gracias por todo y por siempre. Gloria a ti, mi Jesús. Muy bien. Ha cerrado bien este sagrario, que antes tenía únicamente una custodia, un ostensorio grande, ahora tiene dos. bueno, alabado sea a Dios tenemos así variedad muy bien, terminamos la hora santa de hoy la hora santa de este domingo tercero de cuaresma rápido, rápido, que el tiempo corre dentro de poco será ya el domingo de letare y bueno, vamos a estar celebrando la semana santa antes de lo que imaginamos antes de lo que percibimos dicho así el tiempo pasa rápido, hay que convertirse hay que hacer obras de misericordia obras de conversión, obras de santidad pues va, nos vemos mañana si Dios quiere que descanséis, adiós